¡Pikachu! ¡Pikachu! Y mueva, esa burra mueva ¡Mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva esa burra mueva! Y traje el ticap ¡Pikachu! Todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas Tuvo los solteros con las mano bien arriba haciendo palmas Palmas ¡Poké! ¡Poké! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!